Sallosaron los violines, los fuellos se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotán un botón que toca ronda pa' no quedarse dormido y un galán que está escondido chamullando en un saguá de pronto se escuchan rumores de orquesta es que están de fiesta los cosos de al lado ha vuelto la viva que un día se fuera cuando no tenía quince primaveras hoy trajo un burrete y lo han bautizado por eso es que bailan los cosos de al lado ya las luces se apagaron, el barrio se despereza la noche con su grandeza el olivo se ha tomado los obreros rumbo al yugo como todas las mañanas mientras que hablando macanas pasa un talo en curdelal de pronto se escuchan rumores de orquesta es que están de fiesta los cosos de al lado ha vuelto la viva que un día se fuera cuando no tenía quince primaveras hoy trajo un burrete y lo han bautizado por eso es que bailan los cosos de al lado hoy trajo un burrete y lo han bautizado por eso es que bailan los cosos de al lado hoy trajo un burrete y lo han bautizado